Las redes sociales como escenario e instrumento de la comunicación llegaron para quedarse. Una suerte de revolución que genera nuevas lógicas políticas, económicas y socioculturales, explicó el periodista Ignacio Ramonet durante el encuentro con creadores e intelectuales convocado por la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Las redes son el centro de la batalla hoy comunicacional. Comunicacional y también evidentemente de contenidos. Hay que estar en las redes, evidentemente, y hay que tratar de defender sus libertades. El discurso no se va a imponer con la facilidad que se pudo imponer en la prensa cuando la prensa dominaba, ni en la radio, ni en la televisión o en el cine. Es diferente, es una lógica diferente. Pero no cabe duda de que ahí es donde hay que estar y ahí es donde hay que defender. En particular, la revolución cubana tiene grandes principios que defender y debe defenderlos. Ahí no solo defenderlos, sino propagarlos. La difusión de noticias falsas, la construcción simbólica de realidades alternativas y las llamadas posverdades emergen como fórmulas para lograr los antaños propósitos de destruir a la izquierda política y a las sociedades progresistas en el intento de legitimar a la derecha y sus gobiernos populistas. Con métodos similares es atacado el proceso político cubano, lo que ha supuesto un escenario de confrontación cada vez más complejo. Es una batalla de emociones, de sentimientos, de reacciones. Nos movemos en una especie de medio de comunicación donde hay muy poco espacio para el intercambio civilizado de argumentos. La respuesta no puede ser el rechazo. La respuesta tiene que ser, como han dicho otros compañeros, como dijo el propio Erwin, imponer nuestra elegía, imponer nuestra agenda. Amén de los enfrentamientos, las redes sociales en Internet suponen también un diálogo colectivo con mayor alcance que los medios tradicionales de información y que ofrece posibilidades de interacción cada vez mayores en función de la construcción colectiva del conocimiento y el desarrollo de la sociedad. Diana Natasha Romero y Roxana Romero Rodríguez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.